Hola, este es el castillo de Curiel, está en la provincia de Valladolid, justo cerca del de Peñafiel. El castillo fue construido sobre un castelum romano, es el castillo más antiguo de Valladolid. Fue propiedad de diversos reyes castellanos, desde Alfonso VII a Enrique II, y también fue dote de varias reinas e infantas castellanas. A principios del siglo XXI estaba totalmente en ruina, y lo compraron para hacer un hotel. Lo restauraron e hicieron 24 habitaciones, incluso hicieron la piscina en las almenas. Los empleados del hotel hacen desicerones y te explican cosas del castillo. La estancia incluye una visita también a la antigua iglesia del pueblo, reconvertida en bodega. Te lo dejo en comentarios si conocías este castillo, o si lo has visitado, o incluso te has hospedado aquí alguna vez. Ya sabes, conoces y vives pa' aquí.